Gracias por continuar en nuestra sintonía y como lo anunciamos, el tema del día de hoy es la hiperactividad y déficit de atención en los niños y para ello le vamos a dar la bienvenida a la neuróloga pediatra Gisbeli Salazar que nos acompaña a la tarde de hoy. Bienvenida. Daniela, muchísimas gracias por la invitación. Veamos un abrebocas sobre la hiperactividad y el déficit de atención antes de irnos a la pausa, pero vamos a recordarle a esas personas que se están incorporando en este momento a la entrevista que se denomina esta condición en los niños. El TDAH es un trastorno de déficit de atención y hiperactividad caracterizado por un trastorno crónico del neurodesarrollo que tiene tres características importantes, que el niño es inatento, impulsivo e hiperactivo. Muy bien, nosotros cuando tenemos en casa un niño con hiperactividad y déficit de atención, se puede manejar, debemos llevarlos al neuropediatra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, existen criterios diagnósticos. La sintomatología debe perdurar o permanecer durante seis meses en ámbitos diferentes. Esto es importante, Daniela, porque el niño se tiene que comportar de la misma forma en diferentes ámbitos, ya sea en el académico, en la escuela, en áreas sociales y en las familias. Esta sintomatología tiene que aparecer antes de los 7 o 12 años de edad y lo importante es que no tenga ningún otro trastorno neurológico asociado. Muchas de las ayudas o de los diagnósticos lo realizan realmente son las maestras, que es donde están los niños con mayor tiempo y en donde ellas observan ese comportamiento. ¿Por qué? Porque hay una clínica ya como predeterminada, donde al niño le cuesta escribir directo de la pizarra, en donde no permanece en el pupitre por largo tiempo, sino por corto tiempo, habla mucho, responde antes de que se le termine la pregunta, se le olvidan las tareas, pierde con facilidad los objetos escolares, subútiles escolares, la goma, el sacapunta. Muchas veces llega y no recuerda qué fue lo que la maestra comentó. Entonces, una vez que nosotros tengamos una sintomatología que nos haga pensar de que mi hijo tiene un aumento de la actividad motora, una hiperactividad, o es inatento, sí debemos acudir a personas especializadas, porque no todo paciente con aumento de la actividad motora, y quiero que lo recuerden, es un paciente hiperactivo. Muy bien, también ya nos llegan preguntas a través de las redes sociales. Tenemos a Gera-2017, pregunta lo siguiente, ¿cómo calmar a los niños con hiperactividad? ¿Cómo ayudar a que esté centrado en las actividades? Y además, ¿existe algún ejercicio que pueda hacerse para mejorar la atención del niño? Sí, existen muchos ejercicios que te pueden ayudar a atender al niño. Primero es tener un diagnóstico. Si tenemos un diagnóstico del que el paciente tiene un TDAH, porque esto se clasifica, tenemos el combinado, tenemos el predominio a hiperactividad y tenemos el predominio a inatento o déficit de atención. Una vez que tengamos el diagnóstico, tenemos que trabajar qué es lo que el niño tiene, si es inatento o hiperactivo, porque las mismas actividades no te sirven para el mismo TDAH. Entonces, actividades hay muchas. Podemos utilizar actividades deportivas, la natación, el fútbol, el béisbol. Esas son actividades deportivas que te pueden ayudar. La música es excelente. Tocar un instrumento también es importante. En el caso de las niñas, porque esta es una condición que es más frecuente en los niños que en las niñas. Por dos niños, en una niña. Entonces, en las niñas las manualidades también es importante y concentrarlo, tratarlo de ayudarlo. A mí me gusta, por mi experiencia personal, que la parte de los juegos sean para aprender. Es decir, si tú tienes un niño con déficit de atención, no lo puedes poner al aprendizaje, como decir, corriente, sino atraerlo con los juegos, con cosas atractivas. Si tú le vas a hacer una actividad y a él no le gusta leer, ¿verdad? Y tú quieres hacer el castellano, matemática, no le puedes poner a hacer la actividad que no le gusta primero, porque él va a tener un rechazo a esa actividad. Entonces, tú tienes que comenzar por lo que le gusta para que posteriormente lo lleves a lo que realmente no le gusta. Y precisamente, con respecto a la lectura, también nos llegó una pregunta y es lo siguiente. Mi hijo, cuando va a leer, no logra concentrarse. ¿Esto podría ser déficit de atención? Si tiene un solo diagnóstico, un solo sintomatología, no. Si tiene varios, un ejemplo, que no le gusta leer, que le cuesta concentrarse, que si lee, si logra leer algo y después, posteriormente, se le pregunta y se le olvida, si pudiéramos hablar de un diagnóstico de déficit de atención. Y aquí lo importante es también diagnosticar y hacer diagnósticos diferenciales. Las dislexias te pueden producir trastornos en la lectura, un déficit intelectual. El dimítrofe por debajo también te pueden dar ciertas características similares a un TDAH. Si el niño es hiperactivo, ¿se debe dejar que haga múltiples actividades antes de dormir? No, no múltiples actividades, porque si no, eso lo hiperexita más y el momento de dormir le va a costar. Sí, el niño tiene que ser estructurado. Yo estoy de acuerdo que el niño se debe estructurar, porque el hiperactivo tiene un detalle. No es nada más su bajo rendimiento escolar, sino que también las actividades diarias, cotidianas, también le influyen. Les cuesta ir a cepillarse, les cuesta el aseo personal, les cuesta hacer ciertas actividades que cotidianamente madres te dicen, pero si mi hijo yo todos los días le tengo que decir cepíllate, o todos los días le tengo que decir recoge los juguetes. Entonces la idea es no sobre estimularlo tampoco, es decir, actividades que lo ayuden a minimizar esa actividad o ese aumento de la actividad motora. Y una vez que tú tengas esto, tú lo puedes, pero siempre se habla que 30 minutos antes de dormir tienes que quitarle las influencias de televisión, de computadora, de teléfonos y colocarle juegos de mesa, que hoy en día lo debemos otra vez incentivar, los juegos de mesa en familia. Pero si el niño es muy pequeño y tiene hiperactividad, de verdad se logra, por llamarlo de alguna manera, controlar en estas actividades, no solamente antes de dormir, sino que al colocarle estos juegos de mesa, él se va a quedar un poco más quieto. Sí, sí se queda más quieto, si le ayudas a hacer rompecabezas, en el caso del hiperactivo, a introducir objetos, a buscar muchas veces el juego del escondido. Es importante porque tú, en ese momento, él va a utilizar ese aumento de la actividad motora para encontrar algo y eso te va ayudando. Pero sí, sí lo puedes realizar. Pregunto lo siguiente, si el niño tiene también el déficit de atención, que normalmente siempre está acompañado, ¿no le va a causar así como en algún momento, así como que ya no quiero hacer esta actividad, ya no quiero seguir el rompecabezas? Si ya no quiere seguir el rompecabezas, tú tienes que buscar otra alternativa en donde puedas centrarlo nuevamente. ¿Por qué? Porque tenemos dos minutos por concentración. Si yo tengo cinco años, yo multiplico cinco por dos, eso me va a dar diez minutos. Entonces, en ese tiempo es que él va a necesitar la concentración y tú puedes hacer diez minutos de concentración, unos descansos y después diez minutos más. Pero tienes que siempre buscar alternativa. El diagnóstico de TDAH es importante realizarlo a tiempo. Un tratamiento adecuado, tenemos respuestas positivas para ese paciente. ¿Y cómo es ese tratamiento? El tratamiento es con terapias y medicación. Puede ser terapia sola, medicación sola y las dos combinadas. De acuerdo a nuestra experiencia, las terapias tienen que ir combinadas. No todo paciente con TDAH se medica, eso es importante. El equipo multidisciplinario es primordial en esto. El psicopedagogo, el terapista ocupacional, la familia, porque sobre todo lo veo mucho en padres divorciados. La mamá se cree que mis hijos son míos, no quiero nada con el papá. Entonces, tienen que los dos llevar un mismo lineamiento, porque si la educación que tú le das a tu hijo es diferente a la que le da el padre, no vamos a tener buenos resultados. Las maestras, yo felicito a las maestras del país, porque realmente todas, la mayoría...